Bueno, por último, para todos los docentes que no han podido estar hoy aquí, queríamos que nos dijeras cuáles son para ti las claves de un PBL exitoso. Hagámoslo muy sintético. Propón un desafío, haz que tus estudiantes trabajen en equipo, como tú también habrás de trabajar en equipo con tus compañeros y compañeras. Crea algo, hacer posible algo novedoso. En el siglo XXI también probablemente algo digital. Evalúa en todo momento a lo largo del proyecto y no al final, desvirtuando el proceso. Difunde, es decir, dale valor a lo que han hecho tus chicos y chicas. Ábrelo a la sociedad y que ellos se puedan sentir orgullosos de haber trabajado. Y disfruta, disfruta, disfruta. Disfruta de tu profesión, disfruta de ver a tus chicos y chicas aprendiendo, disfruta de los momentos mágicos que realmente genera el aprendizaje basado en proyectos, disfruta de los productos que somos capaces de crear y disfruta de ver cómo la comunidad se satisface, goza, en ver a través de la difusión lo que sus chicos y chicas están haciendo contigo en el centro. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Berta. ¡Gracias! 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 Berta.